No le gustan los problemas Sé que el hombre es respetado Elegante y muy atento en el trabajo Y de su gusto los caballos Y los carros deportivos Buena música para pasar el rato Importante es mi familia Y mi madre tan querida Y que suene el acordeón Con tu amarito ¡Ay no más! Tiene muchas atenciones Y el camino que ha logrado Se lo gano con esfuerzo y con trabajo Y de guerrero es el amigo Bien pendiente y bien activo De nivel y de estatura el espuye alto De mis gustos a las mujeres Y escuchar buenos corridos Empinarle la botella a mis amigos Me gusta ayudar a la gente Siempre los tengo presentes De San Luis San Pedro Yo nunca me olvido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!